¿Qué onda, homes? Espero que anden chido. Como vieron en el título del video, el día de hoy les voy a enseñar los regalos que recibí por mi cumpleaños. No son muchísimos regalos, pero son de las personas más importantes y que más amo en mi vida. Entonces, aunque son poquitos, la verdad es que son súper especiales. Y lo que más me encanta es cuando te dan regalos las personas que te conocen. O sea, que te dan regalos que te encantan, que te gustan muchísimo, que es como si tú los hubieras ido a escoger. Y en este cumpleaños pues me pasó prácticamente eso, que todos mis regalos me encantaron, me fascinaron. Voy a empezar por enseñarles el regalo que me dio mi mamá. Mi mamá me regaló varias cositas, entre ellas me regaló un juego. Entre ellas me regaló un juego de collar, brazalete y anillo de la marca Toes. Vean qué preciosidad de juego, me encanta el plateado, se ve hermoso. Todo el juego es una guitarrita, el collar es una guitarrita, el anillo también es una guitarrita, con forma de el osito de la marca. Y este regalo la verdad que fue adelantado. Ella me lo regaló un mes antes de cumplir años, porque en mayo dos de mis sobrinitas también cumplen años. O sea, los cumplimos como por el mismo día. Entonces mi mamá me dijo que pues esos días iba a estar más enfocada a las niñas. Y pues ya me dijo que me adelantaba mi regalo, también para que no se le juntaran los gastos. Y la verdad es que me encantó, yo no me esperaba algo tan bonito. Pero no solamente me regaló este juego de collar, brazalete y anillo, también me regaló un reloj. Este reloj ya no es como del juego de acá, pero sigue siendo de la misma marca. Vean qué chulada de reloj, la verdad es que me encantó, me encantó. Me encanta la parte de las correas, que es como de mezclilla, como más rocker y así. Me gustó muchísimo. De verdad mamita, muchísimas gracias, me encantó. Gracias por pensar en mí, gracias por pensar que esto me iba a gustar. Y obviamente sí me gustó, me gustó muchísimo y tú lo sabes porque desde que me lo regalaste yo no dejo de ponérmelo. Me encanta, me encanta. Y ya por último de los regalos que me dio mi mamá fue esta bolsa en color rosita. Vean qué grande está, está súper bonita. La verdad es que desde hace un tiempo yo ya no uso bolsas tan grandes. Antes siempre me compraba bolsas súper, súper grandes, casi, casi como una pañalera. Pero después como que me empezaron a gustar más los bolsos chiquitos. Ya le había dicho mi mamá que me regalara una bolsa grande para ir al mercado porque me quedé como puras bolsas pequeñitas. Entonces por eso ella me regaló esta bolsa que es más grande y esta aguanta muchísimo, es de muy buen material. Y esta sí me gustó para echar las cosas del mandado. Y pues bueno, esto fue lo último que me regaló mi mamá de cumpleaños. La verdad es que me encantaron sus regalos, se me hacen preciosos, hermosos, divinos. Y ahora viene el regalo de mi hermana Sai. Ella es la más chiquita de mis hermanas. Y ella me regaló este bolsito. Vean qué chulada de bolso. Como les digo, ahorita ya me están gustando los bolsos más chiquitos. Y este en especial me encantó. Vean qué preciosura de bolso. O sea, estos bolsos me encantan porque están súper bonitos, están chiquitos, compactos. Te cae perfecto el celular, un labial y un espejo y vámonos. Ahora, este regalo que les voy a enseñar me lo dio mi hermana Gaby. Ella es la mediana de mis hermanas. Y vean qué preciosidad de bolso. En este cumpleaños recibí muchos bolsos. Vean qué bonito bolso. La verdad es que me encanta, me encanta. Es un bolso tornasol y está súper, súper amplio. Está muy grande y también me sirve bastante y me funciona mucho. Porque les digo que últimamente ya me quedé sin bolsos grandes, ya compro puros chiquitos. Puedes usarla así como de mano o puedes hacerla más grande con la asa que trae de este lado. Está súper bonita. Muchísimas gracias Gaby, te amo mucho. Y este fue el regalo de mi hermana, la del medio. Ahora les voy a enseñar los regalos que me dieron mi esposo y mi hijito. Voy a empezar por esta bolsa. La neta es que ni a Charly ni a Leo les gusta envolver los regalos. Pero bueno, eso está bien para no contaminar más. Pero bueno, la primera cosa que me regalaron fueron estos jeans. Vean qué padres están. Están súper, súper bonitos. Me encantan. Y me gustan muchísimo porque suena a la cintura y disimula un poco la pancita. La verdad es que sí ya necesitaba unos porque los que tengo ya están súper viejos y bien despintados. Por aquí también otra cosa que me regalaron es... Vean qué bonita esta camisita. Está súper, súper padre. Me encanta también porque a pesar de que es una camisa, es como de un estilo más como oversized. Vean las mangas, están como más cholillas y así. No sé, me encantó, me encantó. Y está súper, súper bonita. Y ahora vamos a sacar lo siguiente. Por acá. Esta chamarra ya la estrené el mero día de mi cumpleaños. Fue lo que estuve usando. Y me encanta. Yo ya tenía muchas ganas de una chamarra, pero de color mezclilla ya tengo muchas. Entonces esta me encantó. Me encanta y ahorita es como mi chamarra favorita. Todo lo que es de Calvin Klein la verdad es que me encanta. Se me hace súper de buen gusto. Se me hace bonito. Siento que lo puedes combinar con infinidad de cosas. No sé, o sea, esta chamarra me encanta. Y me gusta mucho porque su corte es como acinturado. O sea, es como para que se te pegue un poquito de la cintura. No está tan cuadrado. Entonces me encanta, me encanta. Este regalo que les voy a enseñar, la verdad es que yo ya lo había pedido meses antes de mi cumpleaños. Charly ya me había preguntado que qué iba a querer para mi cumpleaños o que si quería que me sorprendiera y etc. Entonces yo le dije que pues lo que él me quisiera dar. Pero luego empezó así como que a insistir y a insistir. Y pues yo le dije que yo ya desde hace un tiempo quería unos tenis. Y bueno, pues aquí están los tenis que pedí. ¡Tarán! Vean qué chulada de tenis. Ya sé que muchas personas los odian, pero yo los amo. Desde que pedí los primeros tenis supe que estaban súper cómodos y que no pesaban nada. Entonces ahora que salió este nuevo modelo, los Deformation, la verdad es que tenía que tenerlos porque vienen como más anchos, vienen como más toscos, como más chonkis y así. Por eso me gustaron más que el primer modelo de Disruptor. Pero vean qué chulada de tenis, me encantan, me encantan. Ahora les voy a enseñar mi autorregalo que yo me autorregalé para mí misma. Ay, ya no sé ni qué estoy diciendo. Pero bueno, vean esta chulada de bolsa, qué divinidad, qué hermosura. Esta yo me la regalé a mí misma porque me amo y porque me tenía que dar algo también. Vean qué preciosidad de bolso, está súper, súper bonito, precioso, hermoso, me encanta. Es como así como de plástico duro, pero también ya cuando sales a la calle está como transparente, se alcanza a ver lo que llevas adentro y eso me encanta, me encanta. Y aquí adentro también, por si fuera poco, trae su correa por si quieres hacerlo así como más largo. Y si no quieres traerlo así, pues nada más lo traes así como bolso de mano. Vean qué chulada de bolso, me encantó. Y aparte me gusta que como está tan duro no pierde su forma, no sé, la verdad es que desde que la vi sabía que tenía que tenerla. Y aparte acá trae como unas patitas por si lo quieres parar, así como para que no pierda su forma, para que no se caiga así como todo aguado. Vean qué preciosidad, me encantó, me encantó. Y como siempre les he aconsejado, mis chulas, mis chulos, ustedes tienen que consentirse. Si nadie les regala nada, ustedes no se preocupen, ustedes mismos se pueden regalar y así no les falla con el regalo porque es obvio que les va a gustar porque ustedes mismos lo están escogiendo. Ustedes consiéntanse, ustedes regálense cosas, ustedes apapáchense. Y bueno, pues yo en este cumpleaños obviamente no podía dejar de regalarme algo, aunque sea chiquito, pero que crezca el amor propio. Pues bueno, este es el regalo que yo me di y está súper, súper bonita, me encanta y me la merezco sobre todo. Y ahora sí, homies, vamos con el último regalo, pero no menos importante, obviamente. ¡Tarán! Este es el regalo que me dio mi mejor amiga. Vean, está súper pesado, trae muchas cosas. Y bueno, lo primero que me regaló es este perfume. Vean qué bonito está, es como de este estilo, como de loción. ¡Mmm, huele riquísimo! Me encanta, me encanta. Y también aquí en mi bolsita viene, ¡tarán! ¡Una cremita! Vean qué bonita cremita. Vamos a abrirla para ver a qué huele. ¡Ay! Tiene su protector. ¡Mmm, huele súper rica! Y aparte me llega como en el mejor momento su regalo porque ya casi no tengo cremas. Todas las botellas ya están casi vacías. Y ahora sí, ya por último, les voy a enseñar... ¡Tarán, tán, tán! ¡Calzones! ¡Ay, no manches! ¡Qué pena! Muchos calzones, muchísimos calzones. No sé cómo mi amiga sabía que yo ya no tengo calzones, que ya todos mis calzones están todos hoyudos. ¡Ay, no, no es cierto! Pero vean cuántos calzones, cuántos calzoncitos, cuánta ropa interior. Bueno, pero o sea, vean este color, este color en especial me encanta, se me hace súper bonito. O sea, la verdad es que yo creo que en ningún cumpleaños de mi vida he recibido calzones. Pero la neta es que mi amiga y yo somos como que súper amigas, súper íntimas. Entonces nos tenemos muchísima confianza. Y sí, o sea, me encanta que te den como estos regalos que son súper útiles. O sea, imagínense, o sea, nunca está de más tener muchos calzones. O sea, es como súper importante estar cambiándotelo todos los días. Entonces estos regalos la verdad es que me encantaron, me encantaron. Y estoy súper roja porque no sé qué decir, no manches. Entonces vean esto, o sea, esta tela tan suavecita me encanta, me encanta. Porque hacen que no se transparente nada. Son especiales así como para que no se noten. Vean qué hermosura. ¿Qué onda con esto? Es de un zorrito. Ay no, qué belleza, qué belleza. Y pues así les puedo enseñar muchísimo. La verdad es que son un buen. Este me encanta. Vean qué padre está este. Como que es súper básico, pero a la vez súper sexy. No manches, no. Ay no manches, es que no sé qué decirte, lo juro. Y aquí hay más, y aquí hay más. No manches. Y ay no. Y ay no. No manches, qué onda con esto. No puedo. Ay no, ya no puedo grabar. Ya no puedo, ya no puedo. Me está dando mucho calor, amigas. No manches, es que esto es por hilo. No manches. Ay no manches, se me va a ver súper bien esto. No, ya no lo puedo enseñar, ya. Ya enseñé demasiado, Dios mío, Dios mío. Me encantan, me encantaron, amigas. Te amo, te amo con todo mi corazón. No tenías por qué molestarte, no tenías por qué gastar tanto. De verdad, muchísimas gracias, te adoro. Y te volaste la barda con mis regalos. La verdad es que me encantaron, me encantaron. Muchas, muchas gracias. Gracias a todos por tantos regalos. Gracias a todos por tanto cariño. La verdad es que siento que no me hace falta nada en la vida. Los tengo a ustedes, tengo a mi familia, tengo a mi esposo, tengo a mi bebé hermoso, precioso. Tengo amigos, tengo amigas. O sea, no podría pedir nada más. Estoy súper agradecida y me doy cuenta que cuando tú eres una persona buena onda, me doy cuenta que cuando eres una persona que no le deseas el mal a nadie, que no te importa así como que lo que digan los demás, que tú vives tu vida y dejas a los demás tranquilos sin estarte metiendo, te va súper bien y las personas llegan a ti, las personas te buscan, las personas te quieren. Y siento que eso es lo más importante, que no estés solo en la vida, porque supongo que la soledad ha de ser algo como muy culero. Este cumpleaños fue tan especial, a pesar de que no hice como nada, no lo festejé en grande. Fue de los mejores cumpleaños que he tenido en mi vida. La verdad es que este año también me han pasado cosas muy bonitas, aunque empezó mal, aunque estamos en pandemia, aunque hay muchas cosas muy feas que pasan en nuestro país, en el mundo. Pero aún así para mí no ha estado como que tan mal, la verdad. Siento que por ahí se me están pasando más cosas, pero bueno, creo que fue algo de maquillaje que me compré, pero ese se los quiero enseñar para otro video que estoy pensando. Entonces lo voy a guardar y no sé si por ahí se me pasó algo, siento que algo, algo se me pasó, pero como este video ya lo estoy grabando días después de mi cumpleaños, pero bueno, en general les enseñé la mayoría de mis regalos. Y pues bueno, homies, espero que se la hayan pasado tan bien como yo. Espero que hayan disfrutado este video y que hayan disfrutado de verme toda sonrojada y toda chiveada. Si les gustó este video no olviden suscribirse y darle like. Les deseo lo mejor del universo, les mando muchísimos, muchísimos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.